Con Juan Carlos Bermejo, con Juan de Dios de Ávila y con María Montero en El Mundo al Rojo en este viernes tremendo, viernes 19 de julio de 2024, viernes con cierta enjundía verdad, es el viernes en el que nuevamente la mujer del presidente no ha declarado, yo creo que nos ha tomado el pelo a todos y donde nuevamente se ha demostrado que en fin esto es un lugar dictatorial donde el presidente del gobierno y su familia hacen lo que les salen de los pies. María, que antes de contarles otra ideaza de Yolanda Díaz que resulta que lo que quiere es acoger a Menas para que los pague usted y yo, ¿de acuerdo? En las Canarias, pero luego tiene un plan para echar a los turistas, si es que de verdad, es que son brillantes, o sea, ¿quién puede temer algo estando en la mano de estos descerebrados? Ahora, ahora les cuento lo que quieren convertir Canarias, pero bueno, ¿qué es la que se ha montado? Es una exclusiva del cierre digital que está pasando en Canarias. Pues mira, venimos contando hace mucho tiempo y de hecho esta semana ha dimitido uno de los concejales que tenía Vox, ha ido al grupo mixto Lanzarote, uno de los puntos álgidos que tenemos hace mucho tiempo, desde 2020 en la inmigración ilegal, como bien has dicho, desde la crisis de los cayucos en el año 2007-2008 en Canarias, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que el portavoz del Parlamento de Canarias, Nicacio Galván, diputado regional de Vox, al principio decía que había que acoger a los Menas y que había que ser humanitario. Ahora Vox ha roto con el Partido Popular en ciertos gobiernos autonómicos porque ahora dice que está contra la inmigración ilegal. Es que nadie está a favor de la inmigración ilegal. Pero claro, en este caso, este Edil de un amistad de Lanzarote, cuando ve que Lanzarote es una de las islas donde hayan más pateras, no puedes tirar a la gente al mar, y porque además está, si no sea omisión del deber de socorro, que llegan menores, llega gente deshidratada, enferma, eso... Los menores con sus padres. Efectivamente. De hecho, mira, se han recogido testimonios, nosotros hemos recogido testimonios de menores y, bueno, recién cumplida la mayoría de edad, algunos lo realizan la mayoría de edad con permiso, por supuesto, para hacer declaraciones y el cierre digital. Y han denunciado corrupción de ONGs, que además hoy en día están imputadas, alguna está imputada, y por otra parte han dicho que para esto mejor se quedan en casa. Claro, es que ellos piensan que... Es que el titular que yo he leído en relación a esa noticia creo que era algo así, una reflexión de esos muchachos que dice algo así, si el destino era Canarias, para eso valdría más no haberse echado al mar. Bueno, a lo mejor es eso lo que hay que pensar. A lo mejor hay que pensar que hay que quedarse en casa, claro. Claro, con sus padres y estudiando, porque cuando llegan a Canarias tiene la dificultad del idioma y que luego no estudian y van al colegio, eso también lo hemos contado un montón de cosas. A ver, están teambulando por la calle, ustedes se imaginan que luego tenemos que escuchar, a ver, la intelectualmente florida esta del gobierno que hablaba de ya hemos alcanzado un acuerdo para la infancia del país, bueno, la infancia, y después ves a unos tíos, en fin, que dan miedo verlos de lejos, imagínense, de cerca que no, que entre los menas. Si son niños con sus padres, porque me pregunto si no estamos secuestrando a niños en España, o sea, ¿por qué nos quedamos con los niños de Marruecos? O sea, ¿por qué? Si aparecieran aquí una panda de niños belgas, también nos los quedaríamos o se los devolveríamos a sus padres. Oigan, no vaya a ser que España esté secuestrando a menores, yo creo que sí, porque yo no sé por qué, por qué se retienen España a menores que llegan que se devuelvan, porque quiero recordarles a ustedes que resulta que nosotros tenemos que pagar la factura de los niños de Mohamed VI, mientras que Mohamed VI se gasta la pasta pagando misiles de investigación, de observación y de espionaje a Israel. O sea, que en fin, yo no sé, tontos de pichotera, ¿no? No, verán, yo estoy haciendo una encuesta hoy si los tontos de pichote de la familia los son Sánchez Gómez, antes o después de llegar a la Moncloa. Miren, de verdad, reflexionando sobre lo que estamos haciendo con la inmigración ilegal que nos llega de Marruecos, los tontos de pichote somos nosotros. Claro que tiene dinero en Marruecos, pero se lo gasta en lo que quiere, que luego está la panda necios de los españoles, pero insisto, secuestro de menores en España. Sí, bueno, aquí no acaba la cosa. Voy a contar brevemente un relato porque tengo aquí una chuletilla, no me quiero dejar en el tintero, pero la situación en Vox Canarias es dramática. Mira, fijaos la desafección que hay y la falta de coordinación que hay entre los grupos. Por ejemplo, pongo ejemplos muy claros. Fuerteventura, se localizan unas tierras raras que tienen una riqueza de elementos químicos. En Fuerteventura, Vox y todo por una herida votan respetar esos yacimientos y no explotarlos ni hacer prospecciones y en el Parlamento de Canarias Vox vota a favor de las prospecciones. Vox Canarias, Caballo de Tenerife, vota a favor por unanimidad todos los grupos de acuerdo, incluido el Partido Socialista, de traer una momia guanche, que es histórica, del Museo Arqueológico de Madrid a Canarias, que lleva esa revincación lleva hace muchos años y Vox en el Parlamento de Canarias vota en contra. Juan de Dios Dávila se está partiendo de risa. Lo estoy viendo de Bajini, lo aviso. Claro, es que Aguas Canarias, reconocimiento de Aguas Canarias, tampoco lo tienen claro. Fijaos, el único diputado que tenemos canario, en el Congreso de los Diputados, por cierto, Alberto Rodríguez Almeida, tiene tres cargos. Vicepresidente del CED, Las Palmas de Gran Canaria, diputado nacional y portavoz en el Ayuntamiento de Las Palmas, pero vive en Bajada Onda, vive en Madrid. O sea, ¿cómo puedes llegar al Ayuntamiento de Las Palmas una vez al mes? ¿Qué gestión municipal puedes hacer? Eso es imposible. Anda como el hermano de Sánchez. Claro, esto es imposible. Pero es que ya no estás a la moda. Y no podemos... No estás a la moda. O sea, hay que tener posteos de trabajo en el que no se van a trabajar. Claro, y que lo que nos trasladan desde Vox, Canarias, es el enfado mayúsculo que, porque además este diputado nacional en concreto, pues quiere controlar toda la política en las islas, desde Bajada Onda, sin mojarse, sin hacer política municipal y sin aparecer por las islas. ¿Cómo se llama ese individuo? Alberto Rodríguez Almeida, quedaros con este nombre, porque estoy transmitiendo... Almeida, primo, ¿le toca algo al alcalde de Madrid este señor? Que sepamos no, que sepamos no. No, no le toca nada al alcalde de Madrid. Pero fíjate que tengo aquí una lista de cosas que están pasando y que me traslada gente de Vox, María, esto se tiene que saber a nivel nacional y esto hay que contarlo, ¿no? Aquí tengo una lista, pero bueno, voy abreviando. Fijaos que incluso en el último pleno del intento de Las Palmas, Alberto Rodríguez, claro, como no se lo prepara, le tacharon de políticas comunistas, esto es tu pasado. En Las Palmas de Gran Canarias, que por cierto, gobiernan los socialistas, gobierna Carolina Darias, que era ministra de Sanidad en el boca de la pandemia. Fijaos que gente que vale, que me consta, Miguel Felipe, que es un concejal de Fuerteventura, que ha votado a proteger las tierras raras. Comandante de Iberia, le cierra la sede de Vox Fuerteventura porque Vox Fuerteventura funciona. Marta Gómez, diputada regional del Parlamento de Canarias, que era la que iba a llevar la Comisión de Sanidad del caso de las mascarillas en Canarias. No la dejan sus otros tres compañeros, la isla, en que esto me lo cuentan, otros partidos políticos. No la dejan trabajar. Más cosas. 2020, llega una denuncia por correo electrónico que nosotros hemos accedido a ella. La primera denuncia que dio caso al caso de las mascarillas en Canarias. Le llega al CETE o Las Palmas. Alberto Rodríguez Almeida. Nicasio Galvan, portavoz regional en el Parlamento. Miraron para atrás. Los abogados me autorizan a que lo cuente. Un caso tan importante como la presunta corrupción de licitaciones millonarias de material sanitario de la pandemia. Vox mira para otro lado. A día de hoy no hay ninguna denuncia interpuesta por este partido. Fijaos que os estoy hablando de otra dimensión más. Concejala de Tele. Funciona fenomenal. La ha cogido el grupo de gobierno y ahora ya está con ellos. O sea, la gente que trabaja en Vox, que se moja, que lucha por las Canarias, la isla. Entonces, ¿qué se está pidiendo desde Vox Canarias? Dimisión del CETE, de Las Palmas, de este diputado nacional que no aparece por las islas, del portavoz del Parlamento Regional. El que vive en Majada Onda. El que vive en Majada Onda. Recuérdanos el nombre. No sé qué Almeida. Alberto Rodríguez Almeida. Alberto Rodríguez Almeida. Quédense con este nombre. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que no se puede estar conspirando continuamente contra la gente que trabaja en Vox Canarias y dejarlos al lado. Y una cosa también muy interesante. ¿Os acordáis cuando una lista al Congreso de los Diputados en las últimas elecciones por Vox Tenerife, a última hora se le dio a donde baja cuatro personas? Y bueno, Vox puso una denuncia judicial. La perdió Vox. ¿Por qué? Porque el juez reconoció que no había ningún delito, que la encargada de entregar las listas a la Junta Electoral Central había cumplido bien con su papel, no había ninguna irregularidad y que no tiene obligación de permanecer en una lista electoral. Bueno, pues Abascal cuando estuvo en el mítin para las elecciones europeas dijo que esa lista habían sido unos traidores cuando han perdido judicialmente y las otras personas han sido declaradas inocentes por el juez. Es decir, ¿qué le pasa a Vox Nacional con Vox Canarias? Aquí a este compañero de Vox. Me gustaría que transmitieras al partido a nivel nacional la intranquilidad y preocupación que hay en la gente de Vox Canarias que trabaja y si hay alguien que está fallando como la cúpula de Vox en Canarias, en Las Palmas o en Tenerife, pues que lo resuelvan ya por el bien de los canarios. Transmite, transmite, transmite desde Distrito Televisión. Mira, yo lo que os transmito es que es la primera vez que me he encontrado que consideren que Vox es de izquierdas. O sea, ya es lo que me faltaba por oír, sinceramente. Con respecto a eso, hombre, yo soy Vox... A lo mejor hay alguien que todavía piensa que movemos desde el Tierra. O sea, María a lo mejor... Pero Putin es comunista y Vox y Putin tienen buen rollo. Pues no sé si será comunista, no sé si será comunista. Yo desde luego... Hombre, no vas a saber que es comunista Putin. Yo desde luego, desde luego, si salgo a la calle o salgo ahí en San Sebastián o en Aspeitia y salgo con el letrero de Vox, por lo menos en Ipúzcoa lo último que piensan es que somos de izquierdas, ¿eh? No sé si en Canarias estará pasando otra cosa, pero bueno. Es lo que tiene España, que de norte al sur las cosas pueden cambiar mucho. En estas horas, yo soy Vox y Ipúzcoa, entonces, pues mira, estos son dimes y diretes que pasan. Esto es como cuando alguien se divorcia, entonces tú hablas con el marido, ¿no? Entonces dices, no, es que me hizo no sé qué, me hizo no sé cuántos, tal. Y dices, joder, macho, qué cosas le ha hecho, ¿no? Y luego hablas con la mujer y dice, es que es un asqueroso, porque tal cual... Y dices, oyes a los dos y sabes, yo a lo que llego, a lo que decía mi padre, más sabe el loco en su casa que el cuerda en la jena. Yo no puedo olvidar sobre esto, no puedo olvidar sobre esto, porque son dimes y diretes. Qué bueno. Pero vamos, que lo más importante sea traer a la momia guanche, a Canarias. Cuando estamos hablando, y quería hablar del tema de la inmigración, que hay una carta, que le digo a los televidentes, que la busquen, una carta al director del capitán de navío, Miguel Ángel Garat. Miguel Ángel Garat. Miguel Ángel Garat, es que lo estoy contando. Miguel Ángel Garat, una carta que no tiene desperdicio, es muy corta. Pero suficientemente corta, y un especialista, capitán de navío, ni más ni menos, de la Armada Española, en la que dice, mira, son 950 millas desde Senegal hasta Canarias, que es de donde están viviendo la mayor parte de los cayucos. Un cayuco va a cinco nudos a la hora. Eso significa que necesita entre 8 y 12 días, y no te cuento la gasolina, el combustible que necesita. Es imposible almacenarlo en un cayuco. Conclusión, los cayucos están siendo remolcados. Conclusión, basta con que pongas a las patrulleras de la Guardia Civil a 20 millas náuticas de las costas canarias, y un avión del Ejército del Aire y del Espacio, que ahora dicen que tenemos también del espacio, al día, una vez al día nada más, sitúe esos barcos nodriza, se les intercepta a esos barcos nodriza, antes de entrar en aguas jurisdiccionales españolas, y sin que se ahogue nadie, se dice, este barco, que no tiene problema de que la gente se está ahogando, ni que la gente esté muerto de hambre, al puerto del que ha salido. Y para la casa. Y no hay ningún cayuco en el agua, ni hay nadie que se ahogue. Muy bien. El problema es que no se quiere. Es más, si habéis estado oyendo esta semana, no me he quedado con la cifra, pero quiero recordar que eran 3.000 euros. 3.000 euros son, por MENA. Por MENA al mes. Al mes. Alguien sabe, alguien ha visto. El gran negocio de los centros de menores. Ahí voy. El gran negocio. ¿No os acordáis del Tito Berni y de un general de la Guardia Civil implicado en un caso de corrupción, del PSOE por cierto, en Canarias? ¿Qué está pasando? ¿Alguien ha visto, no un MENA, porque en MENA a lo mejor hay 300 en España, hay 29.000 y migrantes ilegales? Que no son, claro, eso es. Ahí vamos. Pero menores hay 300. Esto es. O sea, que no digamos, hay 30.000 ilegales, y de esos 30.000 hay 300 que son menores de edad. El resto son señores como Castillos que nos hacen creer que son menores y no lo son. ¿Alguien ha visto que esos menas, o esos presuntos menas, como presunto corrupto presidente del gobierno, se llueve 3.000 euros al mes? Entonces, hay alguien en España, Tito Berni, este general de la Guardia Civil, esas mafias de tráfico de personas que se están quedando con el dinero. Ahí vamos. Y nos están diciendo, no, es que se ahogan, es que... No, no, no se ahogan. Si yo pongo una patrulla de la Guardia Civil, que para eso están, en aguas jurisdiccionales españolas, y detecto, el barco no dirá, porque es materialmente imposible que un cayuco, ya solamente por la velocidad y el combustible que necesita, no digo ya por superar las olas en el mar, o la marejada en el mar, pueda llegar, se les intercepta y se les manda al puerto del que vienen, y usted aquí no desembarca. Y no se ahoga nadie. No se quiere, ¿por qué? Porque hay un negocio de trata de blancas y de personas. Y además que traen inseguridad. Y además que traen droga. Porque los mismos que están transportando personas, están transportando droga. Y necesitan gente que distribuya. Entonces, vamos a dejar que si la momia guanche viene o no viene a Canarias. No se trata de eso. Se trata de hacer política de oposición, en este caso, por ejemplo, de vos. Bueno, esta es la mona guanche no tiene sentido. Menuda chocada. Pero es que realmente no hablamos ya ni de buques nodrizas, hablamos de que las mafias están en origen, y que realmente donde hay que atajar el problema es en origen. En origen, pero ya lo ha dicho Juan de Dios de Avila, así que se está diciendo todo hoy aquí en este programa. Pero es que realmente además la competencia en extranjera no la tiene la Guardia Civil, la tiene la Policía Nacional. La Policía Nacional está desbordada, que nuestras fuentes policiales no lo cuentan. Y los CATES, que se llaman Centros de Acogida de Inmigrantes, están completamente desbordados. De hecho, Margarita Roble, la ministra de Defensa, ha dicho es que no tengo más instables militares para dejar en Canarias porque ya todas las que tenía, ya las he dejado. O sea, que tienes toda la razón. Pero el problema no solamente está en el transporte, y que eso está claro que es así, sino en el origen. ¿Por qué el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, no ha conseguido con política internacional atajar de una vez las mafias que trafican con la vida de las personas, sean menores, sean mujeres, sean niñas? O sea, eso es el verdadero drama de África. Porque Canarias es un sitio de caso. Detrás hay prostitución, hay droga. Hay tráfico de personas que genera prostitución y drogas. No que se ahogue, no se ahogue, porque si lo intercepto en el barco nodriza, no se ahoga. Pero lo que impido es que haya droga, prostitución y toda la corrupción de Tito Berni, del PSOE, que por cierto, que el Congreso prohibió a la Guardia Civil que entrase al despacho de Tito Berni, que era diputado del Partido Socialista, para otra... Estos que quieren aclarar bulos, pues otra vez impidiendo que la justicia, la Guardia Civil pueda coger las pruebas de lo que hacen. Este es el Partido Socialista. Este es el presunto corrupto que tenemos de presidente de gobierno. Juan Carlos Bermejo. No la momia guanche, perdón. No sé qué está contando. Bueno, oye, a mí no me parece mal que se lleve la momia. A mí, pobrecilla, que la pregunte. Que decida ella. El sí es sí y el no es no. Muy bien, me parece bien. Los cortes no quita luego a alguien. El sí es sí. O no estáis vosotros todos los días que no se lleven el archivo de Salamanca a los catalanes. O no es verdad. Con la ciudad roseta a los ejercicios. ¡Uy, Dios mío! Te voy a decir una cosa. ¡Qué recurrente! Te voy a decir una cosa, Juan de Dios. Tú no lo dices porque eres de Vox, te lo digo yo. Que un diputado de Vox por Canarias, viva en Majada Onda, y esté todo el puto de Embajada Onda, y encima quiera dirigir la política de Canarias, eres un golpo sentado. Pero bien sentado. Agárrate bien al sillón, ¿eh? Agárrate. Mira, te sangran hasta las manos. Porque es que te estoy viendo por infrarrojo. Segundo punto. Yo he leído esa carta. Te bajará una cobra hoy, ¿eh? Yo he leído esa carta, y ¿sabes qué te digo? Que lleva razón. Pero es que se le ha quedado corta la carta. Así que, señor militar, gracias, pero mande la carta un poco más larga. Dese un tiempo más. Para neutralizar esos barcos, hay que poder neutralizarlos. Si están en medio del mar y no tenemos jurisdicción, porque estos no son toptos. Usted se cree que estos son toptos. No son toptos, ¿eh? Llegan hasta donde llegan. Luego ya, el cayuquito, pues como pueda. Por eso se mueren, se ahogan, no llegan, reman con los manos, hacen lo que pueden. Entonces, claro, nosotros, ¿cuántas patrulleras tenemos? Le vuelvo a decir, no tenemos la flota de Felipe II. Ni la de... No, es que no la tenemos. Entonces... No estoy hablando del estrecho, ¿eh? El estrecho es más fácil de controlar. Eso es inmensamente difícil de controlar las costas canarias, ¿eh? Porque tienes siete islas y una inmensidad que lo flipa. Yo es que vuelvo a repetir, ustedes si van un día en un crucero de eso, en medio del mar, o sea, intenten ver algo. O sea, que no es tan fácil, coño. Pero además, el barco no utiliza, lo puedes detectar por radar o algo de eso, pero es que cuando vayas allí, te va a decir, ¿qué quiere? Yo, pues voy aquí, voy a una guardia internacional, voy a... A Portugal. Pero Juan Carlos, ¿sabes que ya hay satélites? Y no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. ¿Sabes que hay satélites? Si no tienes indicios de... ¿Sabes que hay satélites? Hemos avanzado tecnológica. Ya, ya, bueno, vale. Los satélites, los satélites se utilizan... España tiene que alquilar... Bueno, Marruecos ha comprado uno de 900 y pico millones. Bueno, no... Le mantenemos a los niños nosotros. No me extiendo con este tema porque queda alguna cosilla más por ahí, ¿no? No, no quedaba nada más. Teníamos lo de Estados Unidos y Venezuela... Sí, pero nos queda muy poco tiempo. Pero venga, adelante. Estados Unidos, lo que podemos decir es que Biden podría dimitir este fin de semana. Es un minuto, pero se lo damos a Juan Carlos Bermejo, que me ha reivindicado el tema. Bueno, yo... Y Venezuela, que Maduro ha dicho que o ganan las elecciones o golpe de Estado y baño de sangre. Ya está. No tengo nada más que decir. Bueno, a ver, para lo primero. O sea, lo del Partido Demócrata es que es de traca. O sea, hace dos meses eligen a este señor que claramente ya veíamos todo desde hace dos años que... Vamos, que el hombre, pues no... Bueno, y ahora lo quieren... Ahora lo quieren quitar y él dice, con toda la razón de mundo... Qué estupenda. Hombre, pero vamos a ver. Entonces, yo de verdad, o sea, si ese partido, o banda con forma de partido, más bien, yo creo que es eso, una banda con forma de partido, más bien en lo que parece, bueno, pues oye, a lo mejor lo que tiene que hacer es decir, bueno, pues que vaya Biden que es verdad que es el único que ganó a Trump. Es que él cuando lo dice, es verdad. Y oye, que pongan una vicepresidenta o un vicepresidente con garantías y a lo mejor Biden si tiene que irse el hombre porque está enfermo dentro de seis meses, pues que sea el vicepresidente el nuevo presidente. A lo mejor es ahí donde tienen que hacer la campaña, que elijan un buen vicepresidente o lo que sea, ya está. Obama le ha retirado la confianza, bueno, estoy exagerando un montón que ya saben que parezco andaluza, pero bueno, que el hombre Obama ya dice que sí, que lo mismo, que Biden debería ya irse para la casa. Bueno, que no tenemos tiempo de más, pero que sepan que Maduro ha dicho que gana las elecciones o que baño de sangre y golpe de estado. No me pregunten por qué llevo todo el programa pensando en Pedro Sánchez. No me pregunten por qué. La asociación de ideas. No sé, asociación de ideas. Voy a pensar, durante el fin de semana sobre esto. Nos vamos. Antes de despedirnos, quiero dar un buen mensaje a todas aquellas personas que tienen artrosis en las manos, de igual verano, invierno, otoño. Hay que luchar contra ello. Miren, muchos tratamientos analgésicos, antiinflamatorios, condoprotectores, terapia, calor con baños de parafina, fisioterapia, pero quiero hablarles de un tratamiento muy eficaz y muy cómodo. Son los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios todos demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Los guantes, yo les llamo los guantes de sierra. Me recuerdan mucho y aunque ahora haga calor, lo verdaderamente importante es ver cómo van avanzando con esa artrosis y cómo baja el dolor. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900, 700, 30, 122 y consíguelos, además, con un tensiómetro gratis. 900, 700, 30, 122. que no notan lo que les contamos, ningún problema, devuelven los guantes y les devuelven el dinero. María Montero, qué alegría, siempre más grande tenerte aquí. Juan de Dios de Ávila es, junto con Juan Carlos Bermejo, mis hombres de los viernes. Juan Carlos, me ha encantado. Te vemos en 15 días y me prepararé porque cómo vienes, cómo vienes, temo los viernes alternos de Juan Carlos Bermejo. Señoras, señores, gracias, feliz fin de semana el lunes. Aquí estará el titular del programa, Jesús Ángel Rojo e insisto, vaya veranito político, disierto televisión naturalmente como un medio serio que es, no les va a dejar sin información ni un solo día durante el verano y por supuesto, como Dios manda siempre en directo. Buenas noches, señoras y señores, feliz fin de semana. ¡Gracias!